Bueno, estamos con el primer invitado de la jornada, me refiero a Esteban Valenti, periodista, analista político, estaremos hablando de varios temas de actualidad, como les decíamos, viene también un año electoral y allí hay mucho para poder discernir, para poder, bueno, de alguna forma analizar. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirlo. Muchas gracias por invitarme, porque yo era muy frecuente en los canales de televisión, que hace unos cuantos años que me cortaron la cabeza a la altura del cuello. ¿Y a qué lo aduce? No, en todo, no hay mucha diferencia en ninguno de los canales. ¿Y por qué? ¿Por qué cree que pasó? Y será, a ver, no será muy cómodo lo que yo digo, porque, digo, una casualidad no es, había programas que iban dos veces por mes, tres veces por mes, etc. ¿Pero molesta a las personas que están en los programas de televisión? No, 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 las personas son periodistas, lo que pasa es que hay lugares donde hay ciertas directivas que existen. Yo las entiendo, digo, sí, pero por eso les agradezco especialmente a ustedes. Además cambiamos el día y todo, ¿viste? Sí, bueno. Es un gesto de amabilidad muy grande. Nos adaptamos. Esteban, bueno, vamos a estar hablando, como les decíamos, de varios temas de actualidad. Está el tema de Vergara como muy arriba de la mesa, estos dichos del fin de semana, esta grieta social que además es la consigna de la jornada. ¿Qué análisis haces de, primero, de los dichos, de lo que dijo después, que un poco se retractó y hasta asumió que había sido de repente mal interpretado o que se equivocó al momento de expresarse? Yo quiero hacer una aclaración, porque es un problema que siempre lo hago. Yo no soy un profesional de la política, ni un profesional de las campañas electorales, ni soy un periodista independiente. Yo soy un militante político que ha hecho muchas campañas, hice 15 campañas electorales, y que en este momento apoya al Frente Amplio y a Orsi. No soy del Frente Amplio, pero lo apoyo. ¿Sabés por qué? Porque es justo para los espectadores que sepan de dónde viene mi opinión. Es mucho más clara la relación entre los espectadores y yo. Sí, pero en algunos momentos también fuiste muy crítico del Frente Amplio y por eso también de alguna forma nos parece válido. Muy cómodo. Eso me ha hecho muy cómodo porque yo siempre digo que lo que critiqué, lo critico y lo criticaría en un gobierno del Frente Amplio. Punto. Bueno, fui demasiado tiempo sometido voluntariamente a la dictadura del proletariado y al centralismo democrático. Lo conozco conceptualmente, ideológicamente, políticamente. Entonces, la pregunta que tú hacías, está claro que no es una expresión inteligente, de una persona que es inteligente. Porque uno puede decir, hay gente que dice cualquier cosa, y la hay, pero digo, si vos decís eso, te van a malinterpretar inexorablemente. Se podría haber dicho toda la segunda parte, independientemente de que, no es que diga cosas falsas, porque... Pero, en este momento, que tiene un particular significado el tema de volver a revivir aquella experiencia tan difícil, tan dolorosa de asimilar, tan compleja, incluso por la época en que se produjo. Porque en la película tuvieron la dedicadeza de ponerle que, mientras pasaba eso, en las calles de Montevideo estaba llena de manifestantes. Eso era también parte de la realidad. Bueno, después, creo que él se desmitió a nivel de lo que correspondía, tampoco es nada... Pero, cuando estás a un año de las elecciones, si vos te sás, o cantás abajo de la ducha, o te sirve, o te va en contra. Pero, teniendo en cuenta justamente esa característica de que estamos en un año preelectoral o electoral, no, ya electoral, pero una instancia muy pegada al fin de año, ¿no tiene que ver con una postura de querer pararse en cierto lugar ideológicamente o distanciarse de un señalamiento que puede tener públicamente Mario Vergara dentro del Frente Amplio? Buena pregunta. Y me la he hecho yo también. Y si la habrán hecho muchos. Puede ser que haya algunos consejeros publicitarios o comunicacionales que consideren que lo que hay que hacer es estar. Estar en los medios. Bueno, algunos allegados al sector de Vergara dicen... Sereñistas. Sí, dijeron justamente eso. Es decir, yo no estoy muy de acuerdo con esa visión. Yo creo que es muy peligrosa. Sobre todo porque no creo que refleje el pensamiento así como está planteado, al punto que se desvijo. Por lo tanto, es notorio que... Y nunca es cómodo eso. Ahora, que estás, estás. Estamos hablando de... Ahora, independientemente de este tuit y de Vergara, ¿considerás que hay una grieta en la sociedad uruguaya que se está agudizando o se está pudiendo vislumbrar una grieta a nivel político y a nivel social en general? También, digo, hablando de las diferencias socioeconómicas. Vos sabés que esos conceptos son siempre conceptos que deben ser comparativos. ¿Por qué? Porque son, corresponden a una época. Es decir, está claro que en otras épocas, en la época de la Inquisición, dentro de la Iglesia Católica, había una grieta que terminaba en una hoguera. ¿Está claro? Sí, claro. En el Uruguay, que a veces nosotros nos hacemos los desentendidos, había una grieta que terminaba en las guerras civiles. Y vaya si eran crueles las guerras civiles. Vaya si nos aliábamos con unos y otros y eran crueles. Yo creo que, si me preguntás en relación a las cosas que han pasado, que yo considero no las había visto en 60 años de política, no las había visto, solo en la época de la dictadura la vi en otro plano. Yo creo que el debate es un debate dentro de los cánones de lo que es la política uruguaya. No es ninguna grieta insalvable. Es más, yo creo que la gente, yo soy uno de los protagonistas del debate más duro. Yo escribo dos columnas por semana, estoy en la tertulia. Así que yo no me voy a vender por un santo. Si hay algo que no soy, es eso. Y además, yo lo hago con otro concepto. Yo creo que la grieta a veces tiene un profundo sentido político, pero también ideológico. Yo le tengo miedo, pánico, a lo que ha pasado en otros países. Y es que dejando pasar ciertos fenómenos, no solo la gente los ha aceptado, voy a hablar de Argentina y Paraguay, por ejemplo, no estoy hablando de países abstractos. No solo los ha ido aceptando, sino que se ha ido corrompiendo toda la sociedad. Esa frase de Valle, que después tuvo la relevancia que todos sabemos, en realidad, no sabes cuánta gente, yo hice cinco campañas en la Argentina, cuánta gente me dijo, el viejito ese que tenía usted de presidente, dice la verdad, me lo decía un taxista que había hecho un acto de corrupción para sacar la libreta. Es decir, el mecanismo es este. Si no es arriba, está todo permitido, lo que genera es una cultura, para decirlo de alguna manera, en realidad, porque la pobre cultura se lleva algunas de formas, una subcultura, mejor dicho, de que todo está permitido. Y que en realidad, sálvese quien pueda o como pueda. Entonces, va una empresa de colectivo y lleva un paquete así de libretas, no revisan a ningún colectivo, lleva el sobre así de plata y le sellan la... Eso es corrupción. Ahora, eso se extiende. Yo le tengo pavor que en el Uruguay nosotros empecemos a cubrir cosas de ese tipo agitando la bandera de la grieta. La grieta es cuando uno tiene un ataque personal, cuando uno insulta a una persona, digamos, desde el punto de vista... Eso, pero cuando tiene que ver con hechos políticos, bueno, cada uno le da importancia. A mí hay cosas de lo que han pasado que yo no estoy de acuerdo ni siquiera con el nivel de debate que han tenido por parte de la izquierda. No, no estoy de acuerdo. El tema del puerto, por ejemplo, yo creo que es un tema que tiene una tal influencia en la historia del país, del pasado, del presente y del futuro, que yo creo que tendríamos que haberla planteado de otra manera. Entonces... Pero ¿cómo entiende que se planteó? Perdón que lo acorde. ¿Cómo entiende que se planteó? A ver, está planteado, hay senadores que llevaron el tema a la justicia, se debatió, pero un tema que no se debatió. ¿Qué pasa si dentro de dos, tres años los belgas quieren vender el puerto? ¿Qué pasa? Y los posibles compradores son, China, todos lo piensan, yo le dije de compradores y ustedes ya pensaron que uno era China, sin que nadie... Pero grupos argentinos o grupos brasileños. Ustedes, digo, hemos pensado... Pero tener la concesión no quiere ser, no significa ser el dueño, es que puede explotar esa parte, digamos, de... Es decir, por 60 años la propiedad es prácticamente monopólica del movimiento de contenedores que es hacia donde va el movimiento marítimo cada vez más, aumentando incluso el tamaño de los barcos, los pospanamá. Pero además te quiero decir esto, le dieron el reglamento de navegación, de atraque, que no lo tenían. El reglamento de atraque es que en lugar de ser la N.P. la que dice este barco entra, este barco entra después, lo tiene T.C.P. Yo les podría hablar una hora de eso, porque lo he estudiado en detalle. Por ejemplo, casi nadie sabe que las grúas esas maravillosas que se ven, las grúas, digamos, Pórtico, no son de T.C.P., son de empresas belgas donde la empresa belga tiene el 100% del capital. Eso casi no se dice, no se ha discutido. A mí me preocupa que la grieta sea por factores delictivos o, digamos, de corrupción. Es una cosa importante, pero yo creo que hay cosas mucho más importantes que discutir. Lo que no le quita importancia es debatir las otras cosas. Porque en realidad todo compone un panorama. Y, a ver, en un mundo donde la ilegalidad, la inmoralidad, fíjate, estamos empezando a hablar así de que es posible que la última droga que llegó es el fentanilo. Sí. ¿Sabés lo que es el fentanilo en Estados Unidos? Es un horror. Es la segunda fuente de muerte. Sí, y la primera droga que se consume desplazando la cocaína después de años. Por lejos. Además, es otra cosa porque es de fabricación sintética también. No necesita solo la exportación del opio desde Afganistán. Claro. Está bien, discutámoslo. Que este hombre, yo te escuchaba a ti, sí, este hombre, hay más de uno que vive en condiciones de rico y tiene que ver, porque a veces la droga se corta en el sector más pobre. Pero no es cierto, en el Uruguay, yo te puedo asegurar que puta el este, se consuma mucha droga. Sí, sin duda. Mucha. Y no toda es para exportar la que llega acá. Ahora, cuando hablamos obviamente de una campaña electoral, hay puntos que son los claves, lo que le afecta a la gente en el día a día, la seguridad pública vinculado también con el aumento de estos grupos delictivos, del narcotráfico, bueno, el salario, la economía, es lo que a la gente le importa, lo que le cambia el día a día y es ahí donde va a poner en la balanza a quién votar. Este gobierno, el actual, ha tenido que pasar situaciones, bueno, que no fueron las más comunes, ¿no? Estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de una sequía tremenda, ¿cómo evaluás la gestión que ha hecho? Bueno, yo creo que en la pandemia se movió dentro de lo general bien. se podía haber ahorrado algunos momentos de titubeo, sí, pero se movió bien, sobre todo, además, en esta era se movió muy bien comunicacionalmente, sin duda, y una pandemia necesita dar confianza, tranquilidad y lo logró hacer, lo logró hacer, yo digo, soy un observador atento en eso, soy profesional porque he hecho muchas campañas, lo logró hacer, y además no estoy de acuerdo simplemente en hacer análisis de los números, en general el Uruguay pasó con dolores, con muchos dolores, con muertos, etc., pero pasó eso. Con algunos sectores más favorecidos que otros, pero bueno. Pero, por ejemplo, no pasó lo que es la Argentina, es que mi hijo se murió en la Argentina a los 52 años porque no vacunaban a los miembros de organismos internacionales, pero los del gobierno se vacunaban. no pasó eso. Y yo soy contrario a las truculencias, las truculencias son las que a mí, las que ayudan a los truculentos a pasar desapercibidos. Ahora, yo creo que el gobierno tuvo tiempo suficiente para demostrar que el eje de su propuesta iba a ser exitoso. tres años y pico tuvo la LUC completa. Yo hice la campaña por el sí. No hay un elemento prácticamente que haya demostrado un cambio importante en la sociedad uruguaya a partir de la LUC, mucho menos en la seguridad, mucho menos en la seguridad. Pero, a ver, un eje fundamental y no es un problema de maldad, esos problemas son malos, pero un eje fundamental era el tema del equilibrio fiscal. ¿Está claro? Un eje fundamental era el tema del endeudamiento del país, pero fundamental. el problema es que antes uno decía los discursos salían en un diario y después andaban a buscar en el diario. Ahora, ponés en internet en un buscador y encontrás hasta los detalles y en esos aspectos que tienen que ver con una visión de prioridad y que no es el programa pinochetista de Milley, no lo es, nunca lo fue, vamos a decir las cosas como son. No, no, estamos muy alejados. Estamos hablando de otra cosa, pero no le dio resultado, no le está dando el resultado del país. Es decir, estamos, fíjate, estamos en 4.4% de déficit fiscal. Igual, superando al de 2019 que fue un mal año para el gobierno que yo critiqué mucho, pero más, estamos en 67 millones, 66 y pico de millones, casi 67 de por ciento de endeudamiento. Falta el año que viene, que va a ser un año que va a poner muy a prueba porque ya pasó la pandemia, la guerra, digamos, de Ucrania, por un lado, yo te podría decir que en un país que es directo competidor con los grandes graneros del mundo, digamos que no es todo negativo, desgraciadamente, como sentido de la humanidad. Pero yo te digo, yo no veo los resultados y veo también socialmente el hecho de que la pobreza, que no creció exponencialmente, pero creció, que el salario que todavía no se recuperó, se va a recuperar a finales del periodo, pero yo veo que se desplazó, por ejemplo, hacia la infancia. Es decir, hay un notorio desplazamiento de la pobreza en un país donde además a los problemas generales que tenemos, tenemos el hecho de que no crecemos. Con respecto a eso que estaba mencionando de la ley de urgente consideración y su no funcionamiento, desde el oficialismo y algunos precandidatos del oficialismo, particularmente Álvaro Delgado, hace referencia a lo que fue la campaña contra la LUC por el sí que vos participaste, en cuanto a que muchos de los argumentos que se manifestaban en ese entonces terminaron siendo no tan ciertos, por ejemplo, Gatillo Fácil, por recordar algunos. ¿Cómo se toma eso viéndolo hoy un poco más alejado? A ver, lo de Gatillo Fácil es cierto, no hubo Gatillo Fácil. ¿Cuánto influyó el hecho de que si fuera uno de los debates principales, bueno, cada uno juzgará? Lo que no hay duda que no influyó es lo que ellos planteaban como resultado de la LUC. que es mucho más grave. A ver, ¿disminuyó la sensación de inseguridad en el país? No. Empeoró la criminalidad y la gravedad, empeoró. ¿Y por qué digo esos verbos que elijo con cuidado? porque veníamos de una situación mala. Yo la critiqué y uno de los temas que creo que va a ser más difícil de debatir en esta campaña es que nos fue mal a todos. Hace muchos años que nos fue mal a todos y no va a haber alternativa de salir de este absoluto desmoronamiento ni con la LUC ni la doble LUC. Si no hay una gran política nacional y eso implica también capacidad de tener diálogo, etcétera, pero a ver la cascada de ofertas de alquileres por la ley no apareció. Prácticamente la LUC desde el punto de vista digamos estoy hablando de los 128 artículos. Tampoco los desalojos express. Tampoco pasó eso. Digamos que no cambió nada la situación de la vivienda. Prácticamente nada. Por eso. ¿Está? Entonces digamos que yo podría contestarle bueno, sí, vos me decís que no hubo gatillo fácil. Yo te digo que sin embargo la seguridad que es lo decisivo no cambió nada. Empeoró. También es cierto que este gobierno ha tomado algunos riesgos. Uno vinculado muy grande con la seguridad social. La reforma de la seguridad social que es algo que obviamente tiene un costo político porque eso también afecta directamente a las personas. Sí. Pero que según los técnicos no había otra que hacerla y no va a haber otra que mantenerla para un próximo gobierno. ¿En eso estamos de acuerdo? A ver, buenas preguntas. Yo los he visto a veces es un horario difícil, ¿no? Buenas preguntas. Preguntas que hacen pensar. Una entrevista periodística es muy importante. que el tema de la seguridad social la seguridad social en su conjunto es un tema clave en la redistribución de la riqueza en una sociedad no lo discute prácticamente nadie. Mi ley para decir digamos el extremo. En el Uruguay no lo discute nadie. El camino que adoptó el gobierno me parece un camino injusto. Injusto. ¿Que va a haber que hacer algo? No tengo ninguna duda. Yo veo un ejemplo. Los bancarios son un ejemplo. Una asamblea en el Antel Arena como yo no recuerdo de ese tamaño que después de discutir hizo un acuerdo la patronal pone tanto nosotros ponemos tanto y el gobierno pone tanto y acordamos entre todos cosa que el plebiscito liquidaría por eso estoy totalmente en contra del plebiscito creo que es un error político ideológico muy grave muy grave no porque no solo porque va a permitir discutir ese tema con todo el aparato del Estado pesando en esto yo estoy acostumbrado porque hice la campaña por el sí cada voto del sí costó 0.33 centavos de dólar ¿no? y cada voto del no no puedo calcularlo pero debe haber sido 20 veces más con todo el aparato no importa eso son parte del juego político pero te quiero decir yo no estoy de acuerdo con la reforma no estoy de acuerdo y no por simpleza no solo por los 65 sino porque el cambio que se está produciendo en el mundo en el Uruguay hoy escuché una mesa redonda sobre las nuevas tecnologías el año 22 exportamos 1700 millones casi como no sé como los granos y todos apuntan que este año vamos a superarlo eso que es cambios en el trabajo radicales entonces nosotros también lo vamos a tener y acá hay dos actitudes o nos asustamos todos entonces cada vez que uno dice inteligencia artificial le viene chucho o entendemos que algo que creó el ser humano muchas veces generó enormes miedos y después se transforma manejado por una de las cosas fundamentales insustituibles del ser humano que es su conciencia su sensibilidad está claro que es uno de los grandes errores que tuvo el marxismo por lo menos en su etapa primaria no existe marxismo ni Marx quería que llamas que nos faltó el contenido de la espiritualidad que es una cosa que no es solo las relaciones de producción hay otros factores otros factores que en el Uruguay estamos repletos de eso te doy un ejemplo un ejemplo hay una frase de Wilson Ferrer el tomate de cual yo fui muy amigo en el exilio fuimos a hablar del presidente de Italia fuimos al Vaticano etcétera no a ver el Papa pero el Uruguay siempre tiene un funcionario que es altísimo en todos lados pero una frase que me encanta decía el Uruguay para sobrevivir para tener espacio frente a los dos grandes necesita ser una comunidad espiritual uno puede decir no, pero eso es una no, no Bélgica que está dividida en dos países y una capital que no se sabe no es una comunidad espiritual son dos son dos realidades el Uruguay no el Uruguay no entonces yo te digo que yo estoy en contra de esa reforma no la considero la adecuada y creo que lo que propone el Frente y está en el programa el Frente está en contra de la reforma pero también está en contra del plebiscito y te voy a decir más a mí no me preocupa solo que el plebiscito va a determinar un protagonismo del presidente que sin duda alguna la mejor figura que tiene el gobierno aunque yo me he peleado a muerte es la mejor figura ahora te quiero decir una cosa vos crees que la economía a los dos les pregunto de este país tiene que estar regida por el tema de las jubilaciones y las pensiones metidas adentro de la constitución y todo el resto de la economía del manejo del tema de la infancia del manejo del tema de la producción todo tiene que estar regulado por eso adentro de la constitución es una barbaridad es decir los que lo promueven han abandonado un sentido estratégico por un sentido del peor sindicalismo lo que nosotros en mi época llamábamos sindicaleros es decir que los sindicatos están por encima de lo político Esteban te puedo hacer la última cortita le pido perdón a Daniela y a la producción y a Pau también perdón pero la última cortita no tenemos tiempo pero le quiero preguntar si va a tener algún tipo de incidencia o participación en la campaña electoral con Yaman Duorce no yo estoy militando pero como militante primero yo estoy militando me hice amigo de él pero en su rol de profesional de campañas electorales vos haces una cosa lo creerá o no lo creerá me importa un rábaro yo en 15 campañas no cobre una hice 5 campañas en la Argentina y tengo de testigo todo el Partido Socialista argentino hice acá campañas de todo tipo y si no pregúntenle a los del sí son como 20 muchos que no son muy amigos míos pero va a estar o no estoy yo estoy militando pero como militante y como profesional profesional no soy no agarro si viene alguien me ofrecieron porque sabes una cosa es un mundo así yo creo que en el Uruguay las campañas más que publicitaria mucho más que publicitaria son políticas mucho más que cuando yo escucho algunos análisis publicitarios es más a mí en el 2014 Tabaré Vázquez y Mujica y salió en la prensa cuando estábamos a dos meses de las elecciones y yo no tenía nada que ver con la campaña me vinieron a buscar y yo participé en esos dos meses no a través de la publicidad porque la izquierda no hubiera avanzado ustedes se acuerdan que estábamos mal en la encuesta no, no, claro estábamos mal, mal pero participa políticamente en este caso lo va a hacer exactamente lo estoy haciendo todo lo que puedo no soy irresponsable no es bueno si se hacen cosas mal es culpa mía pero viste soy muy honesto muy como se llama modesto lo digo acá total no lo cree nadie pero pero sí estoy mirando y sabes una cosa me gusta me gusta es una cosa es una pasión yo ya tengo una edad es la última campaña de mi vida y mi prioridad es que cambie este gobierno Valente muchísimas gracias por acompañarnos nos quedaron un montón de temas pendientes estamos hablando obviamente de candidatos del resto de los partidos de las coaliciones y demás pero bueno de repente más adelante si puede volvemos a convocar muchas gracias muchas gracias